¿Deben operarse las hernias en el abdomen? Esta es una consulta que se reitera. ¿Deben operarse las hernias en el abdomen? Y vamos en busca de la respuesta. Hemos invitado al Dr. Martín Perbiuc de GastroMed. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Vanina. Y bueno, sí, esta es una pregunta muy, muy frecuente. Las hernias son de resolución quirúrgica, o sea, uno para darle la solución en principio definitiva debería operar, ¿no es cierto? No es una patología o una enfermedad que deba ser resuelta con tratamiento médico. O sea, que ese es un concepto que tenemos que tener en cuenta como base, ¿no es cierto? Yo le quiero preguntar algo anterior. ¿Por qué aparecen estas hernias? Sobre todo en la parte abdominal, porque por ahí escuchamos mucho, ¿no? De personas que aparentemente no tenían nada y de golpe decían, no, fui al médico y me detectó una hernia abdominal. ¿Por qué aparecen? Hay que diferenciar en lo que son las hernias y las eventraciones también. El concepto fundamental radica en que las eventraciones se producen donde ha habido cirugías previas. Entonces, ese es un detalle importante. A los fines prácticos, sigue siendo una hernia. A diferencia de las hernias primarias, donde el paciente ya presenta un defecto desde el punto de vista anatómico, con una predisposición, con otros factores que también comparten con las eventraciones, como son factores de calidad de tejidos, factores de cicatrización, factores como son los pacientes que tienen alteraciones respiratorias, que son toseadores crónicos. Que de ahí pueden aparecer. Pacientes que también predisponen con su sobrepeso. Y también depende un poco de la edad, ¿no es cierto? A medida que envejecemos, también hay predisposición de calidad de tejidos. Va perdiendo ciertas características que predisponen tanto a las hernias como en las eventraciones, ¿no es cierto? ¿Es una especie de mito o hay una relación? Por ejemplo, dicen, no hagas fuerza porque te vas a herniar. ¿Puede venir de un mal esfuerzo también? Hay pacientes que realizan una actividad laboral de grandes esfuerzos, pero ya tienen una predisposición. Ya hay una predisposición. Por supuesto, perdón, que en el caso de las eventraciones donde ya existe una cirugía previa, en el postoperatorio inmediato, se sugiere tener ciertos cuidados. El uso de las fajas, por ejemplo. Es una posibilidad, es una posibilidad. Fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen esos factores que predisponen, como son el sobrepeso, por ejemplo. ¿Y qué síntomas aparecen ante una hernia? La sintomatología más habitual que nos permite el diagnóstico de una hernia es el bulto en la zona, en este caso del abdomen, en ciertas zonas puntuales. ¿Y es doloroso? Puede ser doloroso o no. Algunos pacientes comienzan manifestando cierto dolor y cuando el paciente es examinado puede suceder que no encontremos una hernia. Con el seguimiento a posteriori puede que sí. O sea, puede comenzar con un pequeño dolor o dolor y luego ir debilitándose la zona afectada y aparecer la hernia. Pero también hay pacientes que tienen dolor y no pueden tener nunca una hernia, por supuesto. Bueno, el tratamiento quirúrgico. ¿Qué se recomienda? ¿Qué tipo de cirugía? En tratamiento quirúrgico hay dos opciones, ¿no es cierto? Una es por vía convencional o tradicional, como la mayoría de los pacientes la conocen, pero también está la posibilidad de tratamiento por vía laparoscópico. El tratamiento por vía laparoscópico corresponde al tratamiento que son técnicas menos invasivas, mínimamente invasivas. Con los adelantos que se han ido produciendo han permitido realizar estos tratamientos en distintas patologías, no solamente, por supuesto, en las hernias y la ventilación. Algunas de las más comunes son los tratamientos quirúrgicos de la vesícula, por ejemplo, para que las personas se ubiquen de lo que estamos hablando. Y, por supuesto, que esto depende mucho del abordaje del tratamiento laparoscópico, dependiendo de la patología que estamos tratando, o sea, en cuanto a su tamaño, en cuanto a las condiciones generales del paciente para ser sometido o no a este tipo de patología. Pero, fundamentalmente, hay una valoración previa para ver si ese paciente está en condiciones o no de realizar un abordaje de tipo laparoscópico, ¿no es cierto? Bien. Y este tipo de intervención la encontramos aquí en Río Cuarto, en GastroMed. Sí, sí, exactamente. Puede ser realizado con una valoración previa y, naturalmente, las ventajas que tienen los pacientes que pueden ser realizados es una recuperación más pronta. Claro, vuelve la gente inmediatamente trabajando ahí. Tiene una recuperación más pronta, menos cuidados de la zona de las heridas, menos predisposición para las infecciones y la recuperación, fundamentalmente, está relacionada al dolor, ¿no es cierto? Claro. Eso es un dato importante. ¿Menos doloroso es la vida laparoscópica? Habitualmente, por vida laparoscópica. Claro. O sea, que lo más aconsejable es este tipo de intervenciones. Si es que el paciente está en condiciones generales y la patología así lo merece, es una muy buena opción. Bien. Doctor Martín Perbiu, de GastroMed. ¿Dónde está GastroMed? GastroMed está ubicado en la calle Rioja, 2-5-2, y bueno, pueden contar con los teléfonos también. Bien. ¿Quiere dar valor? Sí, cómo no. 4-6-21-517 y 4-6-36-516. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina